siempre nos comentáis que tenemos mucha suerte por dedicarnos a esto por hacer de nuestra afición nuestra profesión y eso es para todos hola chicos qué tal cómo estáis os he traído un comparativo que sé que os gustará porque os conozco son motos que aceleran mucho corren bastante y además son un pelín caras bueno os las voy a enseñar vale porque todo el tema de la sostenibilidad la eficiencia es muy importante a día de hoy en las ciudades así que aquí las tenéis bueno bueno no os peleéis a ver si ahora os hará ilusión y todo hemos traído un comparativo de los scooters homologados como 125 pero 100% eléctricos tenemos la mejor variante de la de vespa de seatmo y de ray pero realmente no son competidoras directas no tienen precios y prestaciones bastante diferentes bueno es que realmente no se trata de un comparativo de alternativas que sean rivales directas sino que hemos traído motos que pueden servir a distintos tipos de usuarios que a lo mejor les preocupe más el diseño que les preocupe más tener autonomía porque viven el extra radio o que les guste tener un scooter eléctrico con sensaciones más parecidas al de combustión así que vamos a ver cuál es mejor en cada punto os hablaremos por enfocar más el tiro del ray 7.7 el vespa eléctrica el new mki gt y el scooter de seat el mo e scooter 125 todos ellos homologados como el e3 e así que vamos a conocerlos uno a uno por hacerlo de algún modo y sin preferencias personales empezaremos por orden alfabético es decir con el new mki gt este modelo fue el que probamos durante el vídeo sobre cosas que deberías saber antes de comprar un scooter eléctrico en el que os hablamos de los estilos de conducción tipos de baterías y plataformas para encontrar cargadores públicos ese artículo y todos los relacionados con las novedades los encontrarás en nuestro portal motos punto net en el canal de youtube y también en las redes sociales instagram y tiktok sí en tiktok también y es que como buenos millenials que somos algunos la movilidad eléctrica nos parece de lo más oportuna para las ciudades queremos respirar aire limpio que no haya tanto ruido y movernos de forma ágil eso sí no tenemos un presupuesto demasiado alto y por ello podemos optar por el new mki gt que sale desde 4.599 euros pero que se puede rebajar a 3.299 con el plan moves 3 el mki es de sobras conocido en el mercado de los eléctricos pero su variante gt es de reciente incorporación esta denominación se refiere a las versiones con autonomía extendida que aumenta su rango final alrededor de los 80 a 90 kilómetros o en función de la conducción este detalle se debe a que una de las baterías lleva dos bajo el asiento tiene más celdas y pasa de 31 amperios a 42 al tener más capacidad también tarda un poquito más en cargarse pasando de 6 a 8 horas en una toma doméstica como las que tenemos en casa para el ordenador según la firma este aumento no supone mayor peso en los módulos así que tenemos dos piezas de 11 kilos que nos van a poner muy fuertes al subirlas a casa por suerte y tal y como comprobamos el día de la prueba no hacen demasiado ruido cargando así que podrás dejarlas donde quieras el mki gt tiene un bloque de 3,1 kilovatios desarrollado por bosch su conducción es muy sencilla con un tacto de acelerador progresivo y una salida 0 a 50 tranquila dado que con 4,15 caballos tampoco puede dar mucho más de sí a cambio la recuperación de 30 a 50 nos ha parecido interesante y es el rango en el que nos iremos moviendo entre el tráfico de la ciudad está claro que es la menos potente y con menos autonomía del comparativo también la más económica pero no podemos pasar por alto la llegada de la versión evo tendrá 5 kilovatios de potencia y una batería de 72 vatios de tensión en lugar de los 48 mantendrá la misma autonomía pero mejorarán sus prestaciones probablemente si eres más alto pasado los metros 80 altura se te quedará algo pequeña también en cuanto a potencia y autonomía siendo una buena opción para aquellos que no superen los 20 kilómetros de recorrido diario y tengan un horario bastante regular más que nada por no encontrarnos con algún plan de última hora que nos haga sufrir y depender de la red de cargas eléctricas públicas os vamos a ir enseñando qué tal se va en la plaza de atrás de copiloto no estoy yo muy acostumbrada pero vamos a probarlo en la new realmente vas en una posición bastante elevada con lo que puedes ver muy bien lo que pasa en la circulación las agarraderas están demasiado abajo para mi gusto pero también soy pequeñita y el mullido del asiento es bastante duro además no tienes estriberas como tal que se puedan desplegar pero la posición es bastante natural y ergonómica no me disgusta otro mundo distinto es el ride 7.7 si lo que quieres es dejar una moto de combustión 125 atrás y pasarte a la electrificación te gustará más la idea del ride 7.7 por su concepción este modelo cumple con el propósito de parecerse tremendamente a un scooter convencional incluso uno de mayor cilindrada como un 300 pese a ser una moto más grande su asiento se puede regular fácilmente para cualquier tipo de usuario con alturas de 770 milímetros 785 y 800 de modo que sea salto o bajo este scooter encaja contigo estas motos se producen en barcelona y el 85 por ciento de los proveedores son de proximidad todo el conjunto está fabricado con materiales de calidad e innovación de vanguardia como el motor colocado en el centro con una potencia de 10,7 kilovatios unos 14 caballos con picos de 23 caballos de potencia tiene un para la rueda de 290 newton metros lo que nos asegura una aceleración digna de esta propulsión eléctrica sus baterías de 7,7 kilovatios hora de capacidad de ahí su nombre y el sistema de carga ha sido desarrollado por la propia ray electric motors y consigue 150 kilómetros de autonomía homologada el peso de las baterías se reparte por el scooter y recurre a la tecnología de la automoción para optimizar al máximo la capacidad de sus celdas y su funcionamiento esta ubicación mejora la estabilidad del ray pero también permite conservar un espacio bajo el asiento para un casco integral en cuanto a la carga este modelo no tiene las baterías extraíbles así que dependeremos de tener un enchufe en el parking donde la dejemos o de la red pública que no es nada recomendable de manera opcional puedes pedir un conector tipo 2 para enchufarla donde lo harías con un coche a 3,3 kilovatios para tardar sólo dos horas y media en conseguir el 0 a 100 pero menos de dos horas en hacer el 20 a 80 si optamos por mantener el cargador convencional doméstico vamos tardaremos 4 horas y 20 minutos a los mandos del ray 7.7 nos sentimos muy cómodos como si hubiéramos estado toda la vida conduciendo scooters eléctricos eso se debe en gran parte por sus llantas de 15 pulgadas delante y 14 atrás con neumáticos pirelli específicos para este modelo los 50 kilómetros hora los consiguen sólo 2 con 8 segundos de modo que debes tener tacto con el puño derecho si no quieres salir disparado y realizar una conducción brusca tienes tres modos de conducción flow city y sport ninguno de ellos limita la velocidad punta pero si conceden más o menos potencial a acelerar e incorporan la frenada regenerativa en el caso de los dos últimos se siente un scooter robusto y ágil entre el tráfico alcanzando velocidades elevadas en un santiamén eso sí el freno combinado con pinza flotante axial de doble pistón delante merece un poquito de estudio antes de apretarlo con ganas tiene discos de 200 milímetros delante y 220 atrás por lo que su eficacia está más que comprobada y asegurada además con la frenada regenerativa en ciudad podremos ir rascando algún que otro kilómetro al marcador este ray 7.7 es también el mejor equipado con un display de 5 pulgadas tft compatible con ios y android además de incorporar navegador a través de una aplicación podrás acceder a la información de la moto y su proceso de carga algo muy habitual en los coches pero no tanto en las motos eso sí su precio es de 8500 euros de partida pero podemos añadirle el plan moves 3 en cuanto a la posición de copiloto de la ray se sube muy bien porque realmente es bajita pero los pies también te quedan bastante te introduces mucho como en el espacio vital del piloto y yo creo que eso acaba molestando el asiento no tienen ningún tipo de mullido pero a cambio las agarraderas si son blanditas por dentro lo que hace agradable cogerse a ellas no sé cómo la notas tú y hablando de coches el siguiente es el seat mo 125 un scooter que realmente fábrica silence y que concede cierta independencia a la firma de martorey para su puesta a punto hemos escogido esta opción pero bien podríamos estar hablando del fabricante de serie así que valgan nuestras conclusiones para esos modelos que además son algo más prestacionales en el caso del silence el e-scooter de todos los modelos comparados es el más equilibrado ahí residen sus ventajas pero también inconvenientes dado que no es la moto ideal para aquellos urbanitas jóvenes con pocos recursos pero tampoco para los que buscan una moto de más prestaciones toma como base tecnológica la silence s 01 para ofrecer una autonomía de unos 125 a 130 kilómetros que fácilmente bajan si llevas una conducción ágil y de mayor velocidad equipa un motor de 7 kilovatios con picos de potencia de 9 es decir unos 12 caballos y una batería extraíble por el lateral de 5,6 kilovatios hora con asa y ruedines tipo maleta esta solución de silence es tremendamente práctica para aquellos que viven en el centro de la ciudad que no tienen parking pero si un ascensor para subir el carrito hasta casa más que nada porque con los más de 30 kilos de peso no cualquiera puede cargar con ella con un par de 120 newton metro acelera de 0 a 50 kilómetros hora en 3,9 segundos lo que es menos aceleración que el ride pero suficiente como para salir el primero de todos los semáforos además el tacto del acelerador es más lineal y agradable de modo que no hay que ser muy suave al más puro estilo scooter de combustión dispone de tres modos de conducción eco city y sport además de la marcha atrás que se repiten los cuatro modelos probados el momento de la carga oscila entre 5 y 6 horas en un enchufe convencional y gracias a la solución de la batería en la zona central tenemos una conducción mucho más cómoda dinámica y parecida a la de un scooter de combustión su reparto de pesos es el adecuado para circular por ciudad e incluso hacer algún que otro desplazamiento por vía interurbana con curvas además podremos guardar dos cascos bajo el asiento y tener una de las instrumentaciones más modernas del comparativo su precio de partidas de 6.250 euros pero puede cogerse también con el plan moves eso sí y como sucede con el resto del comparativo lo más adecuado a nuestro parecer es optar por un servicio de renting que no nos obligue a tener la propiedad de la moto y depender del envejecimiento de las baterías pero con la potencia y la autonomía del silence en este ámbito y si me tuviera que arriesgar sería la que me compraría la sea no sólo se le siente más scooter en la posición de pilotos sino también en la deco piloto donde encontramos unas estriberas desplegables y revestidas con plástico y además el asiento es bastante mullido las agarraderas están en una buena posición y te quedas sentado con una flexión agradable para las rodillas no sé qué tan parecido a ti esto por ejemplo la veo muy estrecha de aquí en el piso y la verdad es que facilita bastante las cosas la rey también me ha gustado es bastante está bastante pensada la posición la niu quizá no tanto es un poco más forzada y la vespa a pesar de que es pequeñita quepo bastante bien exacto además como la raíz se puede gestionar la altura cualquier tipo de piloto encontrará su posición ideal por último y no menos importante tratándose de un usuario puramente urbanita y moderno el scooter vespa eléctrica no nos vamos a engañar la estética y el buen gusto a la hora de evolucionar este icono de la movilidad hará que muchos quieran poseer este modelo no es el más coherente ni lo haremos pasar por tal pero si te gusta ir presumiendo y con estilo por la ciudad este es tu scooter eléctrico cueste lo que cueste que no es poco el eléctrica sale desde 6499 euros y eso que su autonomía homologada es de 100 kilómetros un recorrido que no podremos alcanzar a no ser que vayamos con mucho tacto en el acelerador y controlando los adelantamientos urbanos además de poner el modo eco siempre que sea posible ese modo de conducción reduce la velocidad punta a 30 kilómetros hora siendo el modo power el más indicado para circular habitualmente pero que rebaja la autonomía hasta los 70 kilómetros tiene un motor de 3 con 6 caballos con picos de hasta 5 con 4 caballos pero no destaca por tener una aceleración notable eso si moverte te moverás cómodamente en los centros de las metrópolis no la recomendaría en caso de tener que hacer trayectos interurbanos en parte por sus llantas de 12 pulgadas delante y 11 detrás pero también porque tiene unas suspensiones de 70 milímetros delante y 78 atrás poco recomendables a altas velocidades a cambio contamos con una frenada contundente para este tipo de vías urbanas con discos de 200 milímetros y pinza de dos pistones pero tambor atrás eso sí la frenada regenerativa del sistema kers nos permite ir jugando con la retención para no depender tanto de las manetas seguir aumentando ligeramente la autonomía no la eléctrica no es la opción más dinámica en cuanto a conducción pero sí la más personalizable pese a no tener un cuadro digital demasiado moderno es de cuatro pulgadas y los colores se sienten algo anticuados eso sí es muy fácil entender la información necesaria sobre la frenada regenerativa el porcentaje de batería y mucho más tiene hasta siete tonalidades disponibles para los bordes de la carrocería también en las llantas la corbata y el asiento un asiento bajo el que se puede guardar un casco y los cables necesarios para cargar la batería un proceso para el que tardamos cuatro horas como podéis ver en los scooters eléctricos da igual por qué lado nos sentemos como copilotos dado que no nos vamos a quemar con ningún escape la vespa es algo más incómoda tienes que llevar los pies demasiado hacia adelante yo creo que le acabas molestando al piloto no te parece bueno un poquito aquí pero además la agarradera está demasiado abajo no es tan cómoda como el resto no sé si al final he conseguido convencer a mis compañeros de que la movilidad eléctrica y urbana es interesante para el futuro de ciudades europeas como barcelona madrid parís milán pero lo que sí les he convencido es para que se mojen y elijan uno de los scooters eléctricos que traemos en el comparativo que escogerían ellos en función de su movilidad y que nos expliquen el por qué empiezo yo me quedaría con la raíz 7.7 por sus avanzados sistemas tecnológicos la aplicación y por supuesto por sus prestaciones pero si lo pienso bien la más equilibrada me parece la seat eso sí soy millenial autónoma y la facturación es la que es así que si pienso en mi utilización urbana yo creo que la niu con su precio es la que más me convence bueno ya que me pedís la opinión pues os voy a decir mis preferencias primeramente como fama de quemadillo que tengo pues me quedo con la rey 7.7 corre más más autonomía conectividad y bueno me gusta el concepto nuevo de rey después me ha enamorado bastante la vespa por la estética calidad de acabados y bueno por su tamaño que también me ha gustado lo que pasa es que para mi gusto corre poquito y luego si tengo que escoger otra más pues la sea la sea te es la perfecta para mí en general y luego la niu que la niu es la opción económica que para mí está bien pero bueno yo busco un poquito más en mi caso dudo entre dos si fuese por el corazón y el diseño y tal sin duda me quedaría con la vespa aunque estoy de acuerdo con edu que en cuestión de prestaciones se queda un poquito cortita y como scooter para cada día y práctico me quedaría sin lugar a dudas con el seat mo por su capacidad de carga la respuesta y un precio que bueno es bastante competitivo para su categoría en esta reunión de cuatro scooters eléctricos claramente hay dos grupos evidentemente el seat mo por delante o en segunda posición del que es el ray 7.7 y luego están los dos más entre comillas modestos en prestaciones como bien son la vespa evidentemente y el niu opciones de precio son varias el niu es muchísimo más económico que por ejemplo el seat y la array que hacer ante esa disyuntiva por poco dinero tienes un vehículo eléctrico como es el scooter que tenemos aquí en este caso el niu pero si buscara prestaciones lógicamente me iría por el seat mo o por el ray 7.7 y por estética evidentemente la vespa es muy bonita y muy bien acabada ya tenéis la opinión de todos los probadores está claro que algunos han optado por elegir con el corazón y no con el bolsillo porque si algo comparten todos estos scooters es que realmente a nivel de precio distan mucho de la competencia que encontraríamos con bloques térmicos es la gran desventaja de la movilidad eléctrica urbana a día de hoy no sé qué opináis vosotros con cuál os quedaríais dejarlo en los comentarios